Dices que aquí no hay nada que solo amigos Pero dime qué hacemos cuando me pides mimos Vienes con tu va y ven a convencerme Vuelvo a caer, cómo me dueles, cómo me tienes Ay, ojalá que tengas plan B por si esto fracasa Porque yo fui lo mejor que casi te pasa Cuidado que cualquiera de amor se disfraza A lo mala cuerda hasta que me sangran las manos Si no se da fácil, ¿para qué la complicamos tanto? Dices que aquí no hay nada que solo amigos Pero dime qué hacemos cuando me pides mimos Vienes con tu va y ven a convencerme Vuelvo a caer, cómo me dueles, cómo me tienes Puede ser Que mi balance a veces me mienta Pero yo creo que te di más de la cuenta Lo nuestro no fue Cincuenta y cincuenta Jaluma la cuerda hasta que me sangran las manos Si no será fácil, ¿para qué la complicamos tanto? Dices que aquí no hay nada que solo amigos Pero dime qué hacemos cuando me pides mimos Vienes con tu va y ven a convencerme Vuelvo a caer, cómo me dueles, cómo me tienes Quiero que me quiten tu cara de la cabeza Mis sueños no aguantan tenerte tan cerca Y si algo pudiera cambiar de mi vida Con todas mis fuerzas yo desearía Que nunca me hubieras besado en la esquina De tu apartamento, qué puta mentira Tú no me querías Dices que aquí no hay nada que solo amigas Pero dime qué hacemos cuando me pides mimos